¡Ya he vuelto! Y hoy os vengo a hablar de la Antigüedad Tardía y de la Alta Edad Media, que son los años de transición entre el Imperio Romano y el Románico. ¿Te acuerdas de que en el último vídeo te hablé del Imperio Romano? Pues bueno, los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo con cuál es la fecha exacta de cuándo cayó el Imperio Romano. También existen distintas maneras de categorizar la Edad Media. Pero bueno, a grandes rasgos, digamos que tendríamos más o menos dos o tres periodos de la Edad Media. Podríamos tener o la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, o lo que a mí me gusta más, que sería la Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. Y todo este caos significa que estamos entrando en un periodo muy, muy, muy heterogéneo en Europa. Digamos que teníamos el Imperio Romano, que estaba todo bastante compacto, con una idea bastante básica en todo el continente, entonces esto se derrumba y aparecen muchísimos pueblos migratorios que están haciendo cosas muy distintas las unas de las otras. Es decir, que hay una cantidad de arte muy distinto, de estilos 100% distintos, que no nos van a dar tiempo de explicar en este propio vídeo. Así que voy a dejarlo para más adelante. Si te interesa, por favor, dímelo aquí abajo en los comentarios, que yo lo tendré en cuenta para vídeos futuros. Así que mejor nos centramos en el fin del Imperio Romano en Occidente. Y vamos a centrarnos en los cambios que llevan desde el Imperio Romano con una religión pagana a lo que después sería el cristianismo. El emperador Constantino, en el año 311, decidió que la religión oficial del Imperio Romano tenía que ser el cristianismo. Esto marca un antes y un después, porque como ya sabrás por mi vídeo anterior, que te dejaré enlazado aquí abajo, el arte romano servía al emperador para divinizarlo, en cierto modo, porque se creía que el emperador tenía un carácter divino. Esto obviamente era incompatible con el cristianismo, porque en el cristianismo hay un dios, un profeta y luego los santos, pero un emperador no puede ser divino al mismo tiempo que el cristianismo es la religión oficial. O sea, es que no es posible. De este modo, con este nuevo cambio de significado, las imágenes también tenían que servir al nuevo significado. Es decir, que todas las imágenes que había en el Imperio Romano tenían que cambiarse. Otra cosa que también fue esencial en este momento es que se tenían que rediseñar los templos. Y es que los nuevos templos cumplían una funcionalidad 100% distinta a la funcionalidad que cumplían los templos paganos. Los antiguos edificios de culto eran templos, como por ejemplo el Parthenon, que estaban cerrados a la población general. Es decir, que tú como ciudadano no podías entrar dentro de un templo que se hubiera erigido para Zeus en Grecia o para Júpiter en Roma. Se construían estos templos, se ponía una escultura gigante de el dios en el interior y solamente los sacerdotes podían acceder adentro de este recinto y todas las celebraciones con la gente que vivía allí en la ciudad o lo que fuera pues se hacía a las afueras y todas las ofrendas de la población civil se daban directamente delante del propio edificio, es decir, que el edificio estaba cerrado. En cambio, el cristianismo tenía una idea muy distinta de cómo tenían que actuar los fieles dentro de la religión y los templos cristianos tenían que acoger a todos los fieles dentro del mismo templo. Así que como en los templos antiguos no había espacio, pues no podían caber dentro todos los feligreses que tenían que acudir a la iglesia, es que directamente no había espacio. Pero también el nivel conceptual era muy importante porque como la gente estaba acostumbrada a adorar una religión politeísta que funcionaba pues con una serie de normas, una serie de dinámicas, se tenía que romper con todas esas dinámicas para que la población entendiera que había una nueva religión y había un nuevo dios que era solamente un dios al que se tenía que adorar. Entonces, utilizar los mismos templos que se usaban en la antigüedad no era posible porque la gente lo confundiría y se pensaría que sería la misma religión. Se tenía que romper con la tradición para que la gente lo comprendiera. El nuevo templo tenía que cumplir las normas que solicitaba esta nueva religión, pero al mismo tiempo no era posible crear algo de la nada. En todos los periodos de la historia se necesitan referentes a los que imitar. No puedes imaginarte algo que no has visto jamás en la vida. Y bueno, cuando hablamos de arquitectura esto se potencia al máximo porque no puedes correr el riesgo de que el edificio se caiga literalmente encima de la gente. Es mucho más peligroso y son mucho más necesarios estos referentes. Así que todas las innovaciones que se hicieran tenían que hacerse con los pies en el suelo y teniendo en cuenta lo que se había hecho con anterioridad. De este modo, teniendo en cuenta las nuevas necesidades, se tomaron las basílicas ya existentes como lugar de culto para el cristianismo. A ver, ahora mismo entendemos basílica con iglesia. Es normal, pero en aquel momento las basílicas en el Imperio Romano servían para mercados, para tribunales que estaban a la vista de todo el mundo y generalmente para eventos en los que tenía que haber muchísima gente en el interior del edificio. Pero al final, la estructura básica de las basílicas romanas se terminó quedando en las iglesias que se irían construyendo posteriormente. Y hasta en la actualidad, en realidad. Y lo mismo sucedió con las artes plásticas. Es decir, de la pintura principalmente, porque las esculturas fueron prohibidas dentro de las basílicas, ya que recordaban demasiado a los dioses antiguos. Y lo que he dicho antes, no querían que la gente se confundiera. Y si digo que lo mismo que ocurrió con la arquitectura, ocurrió también en las artes plásticas, es porque se tomaron los mismos modelos de poder que la gente ya entendía por los emperadores y se transmitieron a la religión cristiana. Es decir, que la forma en que se presentaban los personajes en las artes plásticas demostraban quién tenía poder y quién era subordinado. Eso en época imperial. Pues esta misma relación es la que se llevó hacia el cristianismo para que la gente entendiera que quien ahora tenía el poder máximo no era el emperador, sino que era Jesucristo y Dios, pues que es su padre y estas cosas. Un ejemplo de ello es este mosaico que se encontró en Ravenna, que es una ciudad italiana que cobró bastante más poder que Roma en aquel momento. En este mosaico vemos cómo Jesucristo está en el centro y está representado sin barba, porque aquella era la manera en la que se representaba a Jesucristo en aquel momento. Esto de representarlo con barba, pues vendría más adelante, en los siglos. Se da énfasis al milagro que está sucediendo en la escena, que es la multiplicación de los panes y los peces. Pero fijaros en lo que están haciendo los personajes que están a su lado. Aquellos quienes están a su lado son los apóstoles, y lo que están haciendo es darle comida a Jesucristo. Esta representación alude a la costumbre de que los ciudadanos, durante el Imperio Romano, llevaban comida al emperador para demostrarle su fidelidad. Entonces, poner a Jesucristo en medio, con los apóstoles dándole comida a él, estaba comunicando de forma no verbal a la población que ellos, a quien tenían que rendirle culto, era a Jesucristo y no al emperador. Con todo esto, se está volviendo a dar importancia a lo representado, y no a cómo se representa la escena. Es decir, que toda la búsqueda de la antigua Grecia, de la belleza, estaba quedando en un segundo plano. Estas imágenes, sin embargo, se estaban empezando a ver como peligrosas en lo que sería la parte oriente del antiguo Imperio Romano. Esto se conoce como Imperio Bizantino, y me encantaría dedicarle un vídeo aparte, porque el Imperio Bizantino tiene una riqueza increíble, pero lo voy a dejar para otro vídeo en otro momento, porque no me da la vida. Hacia el año 759, en el Imperio Bizantino, se llegó a la conclusión de que las imágenes religiosas debían ser prohibidas. Esta decisión no llegó de la nada, sino que se empezó a pensar que los creyentes realmente estaban adorando a la imagen como si la imagen fuera la divinidad en sí. De esto os hablé un poco por encima en el vídeo en el que os hablé del Partenón de Atenas. Si quieres ir a verlo, puedes hacerlo en este enlace de aquí que te dejo aquí arriba. Pues bueno, como la gente se confundía, y en vez de orar a la divinidad abstracta a través de una imagen, la gente oraba directamente a la imagen como si la imagen propia fuera a concederle todas sus pregarias. Y como la Iglesia pensaba que aquello no tenía que ser así, sino que se tenía que adorar a un ente abstracto como una divinidad abstracta, pues decidieron cortar por lo sano y aquí se prohíben las imágenes y punto, y se acabó la historia. De este modo, se produjo una gran fractura entre la parte oriente del Imperio Romano y la parte occidente, que sí, ya no existía desde hacía mucho tiempo, pero todavía quedaban las brasas, por decirlo de algún modo. Y es que en la parte occidental de Europa sí que se continuaron creando imágenes religiosas. Y bueno, a todo esto seguramente te estarás preguntando por qué hoy en día sí que hay imágenes en las iglesias, incluso esculturas dentro de las iglesias. Pues bueno, esto te lo voy a ir explicando en esta serie de vídeos sobre la historia del arte que estoy haciendo ahora mismo, así que para no perdértelo, suscríbete a este canal, puedes hacerlo aquí mismo en este botón de aquí. Y cuando lo hayas hecho, ve a ver este otro vídeo de aquí que también te voy hablando de arte. No tardan en volver.